¡Ay que me va a saber! Acá tenemos nuestra primera marca Vamos a ver de qué se trata A ver si la sacamos Sí Ahí está Una bala Nuestra primera marca, nuestro primer hallazgo Excelente Aquí estamos en el sauce de Coquim una vez más Estamos terminando de recorrer esta zona histórica Estamos con mi amigo Juana Aquí anda más abajo Cuéct 5 Con el setito y el papo Acá tenemos Una marca interesante De nuevo Nuestra segunda marca Vamos a ver De qué se trata Creo que es esto El aluminio Acá tenemos una buena señal Vamos a ver Qué encontramos De qué se trata A ver si una monedita Un aluminio Un aluminio Ahí está Aluminio A la basura Lo botón Acá tenemos una señal interesante Vamos a ver De qué se trata De qué se trata De qué se trata A ver A ver si la Reacaso a tomar El pinpoint No 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 La alcanzo a tomar Vamos Vamos a fijar Suavemente Nomás Para No pasar a llevar Lo que Bueno Cualquier cosita Que pueda ser Puede ser Una monedita Un algo De joyería O tal vez Una chatarra Aún no lo No lo logro De detectar Con el pinpoint Vamos a sacar Tierra Tierra Ahora Vamos a ver De qué se trata ¡No! ¿Qué me da más saber? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿No hay que ir? Fabulosa, fabulosa bala señoras y señores, está completa, le di con el pico ahí y la perforé hasta con su bólvora. Qué lindo hallazgo, una bala completa. Sí. 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 estaba ahí voy a ir a correr por acá vamos a ver de que se trata esta moneda 50 centavos de 1975 buen hallazgo bonito el patinado que tiene la moneda República de Chile 50 centavos de 1975 excelente encontré la monedita recién de 50 centavos ahí y acá al lado tengo otra marca la vamos a grabar un poquito y vamos a ver de que se trata jajajaja aquí está aquí está aquí está un peso de 1975 miren que bonita moneda como está su patinado está bonito 1975 saqué la de 50 centavos ahí saqué la de un peso ahí y acá tengo otra señal vamos a ver de que se trata a ver a ver algo le pegué ojalá que no sea aquí está aquí está miren señoras y señores tres monedas en el mismo lado esta de 1976 excelente excelente señoras y señores excelente este sector del sol se nos sigue dando sorpresas vamos a llegar pronto en uno de estos días esa piedra la piedra cuadrada que está allá arriba que tiene buena historia seguimos por allá anda mi gorrito allá anda mi gorrito acá estamos solitos acá tenemos una buena señal ahora nos cambiamos al sector de la casa un poquito más al norte vamos a ver de que se trata esta marca acá está acá está acá está qué bonita 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 una monedita de la república de Chile y tenemos acá un peso de 1943 excelente excelente hallazgo qué hermosa moneda seguimos acá tenemos un buen tono vamos a ver de qué se trata esta marquita esta marquita esta marquita este guatán recién le dimos agüita y le mojamos porque tenía mucho calor voy a por allá no es no lo pesca aquí un poquito no lo pesca no lo pesca No, no lo detecto todavía Así que vamos a proceder a sacar tierra Para llegar al objetivo A ver cuál es Acá está más dura la tierra ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? No cachaba Aquí iban a cortar el agua Ahí llegamos al objetivo Vamos a ver si queda Todavía está ahí Acá está Ahí está el objeto Nuestro yagor Ahí tenemos una moneda Ahí está Está deforme Está plana Es probable de que Esta moneda la hayan puesto En la línea de aquí Está plana Completamente plana Y está deforme Observen Cinco centísimos Excelente Finalizando un día más Cazando tesoro Con mi amigo Juan Detección metálica Coquimbo Mi papo Aquí vamos a ver Los hallazgos De mi amigo Juanito Postones Joyería Joyería Antigua Miren que curioso Acá Él se encontró Uno de los mismos Que me encontré Ayer yo El de él Es London 12 Y el mío era París 16 Si alguien tiene Información de qué es Para que nos Puedan dar una idea Diez centésimos De 1965 Esta es de 1974 República de Chile Un botoncito Antiguo Por acá tenemos Cartucho Escopeta Una tachuela Antigua Una bala Proyectil Tenemos esta bala Antigua Tremenda bala Miren Para los que tengan Información Nos puedan Decir Más o menos De qué época es Tenemos un peso Del año 1976 Otro peso Del año 1976 75 Acá tenemos 50 50 centavos De 1975 De 1975 Y tenemos Un peso Un peso De 1943 Esos fueron Los hallazgos Del día de hoy Tuvimos Unas dos horitas Acá Distrayéndonos De este Bello paisaje En el sector Del sauce Cada vez Avanzamos más Al norte Así es que Aquí Nos despedimos Y espero Y espero que les haya gustado Nuestro Vídeo Hasta la próxima Unas dos horitas O Unas dos Unas dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.